Al querer convertir a Cristina en un sacrilegio, en endemonearla, en hacer que sea una cosa terrible de espanto en la política, han logrado el milagro, han logrado un milagro, porque realmente toda la fuerza que han volcado sobre Cristina, Cristina específicamente, se ha vuelto en un boomerang y resulta que de querer que sea un demonio, la han convertido en Juana de Arco. Y claro, esa situación extraña que todavía hoy se mantiene y que realmente no les ha producido ningún resultado, al contrario, se ha vuelto una fuerza negativa en la mecánica del gobierno para querer desviar la atención de la gente. Han demostrado dos cosas muy concretas que le tienen pánico a Cristina. Pero curiosamente, y eso es lo más importante para pensarlo, no solamente desde el gobierno le tienen pánico, le tienen pánico la propia dirigencia del peronismo. O sea, son todos unos perdedores. Si nosotros queremos saber la capacidad de nuestros dirigentes o de nuestros posibles dirigentes, veamos, miremoslos en los resultados que ellos han producido. O sea, no juzguemos así por voluntad, por especulación, por sentimiento, por positivismo o rechazo. Pero, analicemos con frialdad, porque son cuestiones de interés. Y veamos los resultados que todos estos politiquillos que quieren ponerse al nivel de Cristina, cuáles son los resultados que políticamente han producido. Cuando nosotros los miramos a todos y veamos su preponderancia en el nivel que requieren las necesidades de la República, y decimos, bueno, vamos a compararlos. Vamos a comparar a Massa, vamos a comparar a Urtubey, vamos a comparar, qué sé yo, y ya se me acabaron ya, pero ponele que entren un par de tipos más, ya como placé, como perdedores. Vamos a ponerlo en contexto y vamos a compararlo con Cristina y con una hipotética, porque ya vamos a hablar de hipótesis, vamos a hablar de una hipotética posibilidad de conducir los destinos de la República en el futuro. Entonces, cuando nos vemos a esos medianos, por no decir mediocres, porque sería ya un insulto, esos medianos intelectuales, comparado con Cristina. Ahora bien, y esto es muy importante, Cristina es genial, pero puede multiplicar su genialidad, fíjense lo que le estoy diciendo, multiplicar su genialidad, porque tiene condiciones, posibilidades y tiene talento, ingenio, inteligencia y sabiduría. Ahora, si ella, al iniciar esta nueva etapa, que ya está iniciando, tiene en su concepción, su concepción de ver la posibilidad y el desafío que le va a implicar un nuevo ciclo, rodearse, rodearse de gente con mucho más capacidad que la que tuvo, mucho más capacidad. Y hay argentinos, hay gente disponible con un talento extraordinario en la Argentina para cumplir el rol que ella ahora va a requerir, porque ahora ya no va a poder venir a repetir lo mismo que hizo. O sea, si Cristina viniera a hacer lo mismo que hizo, ya no tendría ningún encanto. Ahora Cristina debe venir renovada, porque de eso, eso inconscientemente la gente lo espera, la gente espera eso. Y entonces ahí está cuando se requiere una enorme fuerza motora que la tiene que circundar a ella. Lo primero que debemos festejar es que esa campaña endiablada que quiso orquestar el gobierno con sus jueces, con sus fiscales y con todo su aparato comunicacional a través de los medios de comunicación masiva, ha fracasado. O sea, el gran escándalo que quisieron montar, el gran show mediático, no funcionó. Contrario a eso, la gente que no creía en Cristina, no vamos a hablar de los que creían en Cristina y que la han seguido indefectiblemente sin parar. Los que no creían en Cristina, los que tenían ciertas dudas porque habían sido influidos por los medios de comunicación, están retrocediendo sobre sus pasos y están dándose cuenta que todo lo que fue orquestado no tiene consistencia. O sea, todo ese gran, esa gran vorágine de descalificación sobre la corrupción y todo eso del gobierno, frente a lo que sucedió y a lo que está sucediendo todos los días con el gobierno que está en ejecución ahora, que está en función, y todos los personajes que son tan corruptos como los que supuestamente estaban antes, ha quedado como una cuestión ahí a tratar y para verificar. Pero mientras tanto, y eso es lo que importa, se están poniendo en evidencia las capacidades, que esa es otra cosa. Las capacidades, si hubieran aflorado grandes capacidades y ya estuvieran en contexto puestas grandes estrategias, digamos, en obras, en proyectos, y que todo lo que ellos sucedían como oferta ya se tuvieran en vías de realización, la figura de Cristina hubiera empezado a declinar. O sea, no se hubiera podido mantener frente a la evidencia, por ejemplo, de hechos concretos de gobierno. Inflación cero, pobreza cero, grandes inversiones, lluvia de capitales, realizaciones en cuanto a la parte financiera con la banca internacional, en fin, crear fuentes de trabajo, una enorme paz social, se hubiera empezado a controlar el delito, la delincuencia, en fin, si el gobierno hubiera hecho todo lo que venía prometiendo hacer y no solamente la figura de Cristina, cualquier político hubiera empezado a declinar en sus posicionamientos porque la gente diría, bueno, no, pero esta gente nos está dando tales resultados, estamos constatando resultados. Al contrario, estos han sido funcionales al proyecto de Cristina, al proyecto del peronismo, porque Cristina es el peronismo, no nos guste, no nos guste, y para nosotros, yo les voy a decir, ustedes cuando crean que masa es peronismo, que ortodoxo es peronismo, no se dejen engañar, ellos no son peronistas, ellos han tomado, como Macri inauguró un monumento de Perón, no puede ser una peronista. El peronismo, el único peronismo actual del siglo XXI, es que es Cristina. Cristina es el único peronismo posible que es una interpretación de los fundamentos de la doctrina filosófica de Perón. O sea, no puede ser Perón, es Cristina. Entonces, todo eso, como hemos dicho, que no se cumplió con todas las promesas del gobierno, hacen que se produzca este nuevo resurgimiento de Cristina. Y eso es extraordinario. En política, pero para los que nosotros estamos bastante avisados, no es sorpresa. por eso nosotros que vamos adelante, por los hechos, nosotros vamos adelante del carro, no vamos atrás del carro, siguiendo lo que nos dicen en la televisión. Nosotros vamos adelante y hemos sido bastante acertados en lo que hemos propuesto. Entonces, ahora vamos a avanzar un poquito más. Concluyendo, este impase que la fuerza de la reacción puso en estado de emergencia el posible futuro de Cristina, ya ha quedado clarificado. O sea, ha quedado clarificado por una cosa concreta. O sea, no ha surgido una sola figura que realmente se pueda anteponer a Cristina. Cuando venga ahora la reorganización política en serio, ahora están todos con fistas así tratando de probar, enchufar, pero la renovación en serio viene con la realidad. O sea, yo no te puedo renovar e imponer a un tipo que no lo va a votar nadie. El peronismo y todo eso es un aparato funcional a la realidad. Que cuando digan vamos a arreglar el peronismo, lo vamos a ordenar, el peronismo o sea, los peronistas no somos tontos, la gente, el pueblo, el sentir, el timing del pueblo y el pueblo va a decir que no surgió, ¿quién me va a poner frente a Cristina? ¿A quién? ¿Vamos a hacer un experimento con masa? No, masa es un tipo que está inflado por los intereses del gobierno y del, más que del gobierno y esto debe quedar claro, quedar claro, más que por lo bien o por los intereses que sostienen al gobierno que en caso de tener que tragarse el sapo del peronismo prefieren a un tipo como masa que ellos saben que puede ser funcional a ellos. Entonces, por eso, ahora, que no nos sorprenda porque le van a dar manija a masa. Cuando vean que Macri se va desinflando, se va desinflando poco a poco, le van a empezar a dar manija a masa. Urtubey no cuaja, no marca, no mueve el alperímetro. Urtubey no mueve el alperímetro, o sea, no tiene apoyo popular las masas, no, o sea, no es un tipo que... Masa tiene algo y ellos le van a dar manija, le van a dar manija para inflarlo. Pero nosotros, que somos viejos veteranos en estas contiendas, sabemos que en el momento, como en, no sé si conocen el tema de las carreras, carreras de caballo, en los últimos 100 metros se define la carrera, o sea, nadie se suicida, nadie se suicida en política. Entonces, cuando avance un poquito más pasando fin de año va a ser el desideratum, pasando fin de año ya se van a poner en contexto las realidades, o sea, ya, si bueno, muy bien, ya quienes nos representan en el peronismo y Cristina le va a ganar por varios cuerpos, o sea, se va a producir el milagro de la brujería, de esta mujer que realmente tiene una nueva etapa por delante. Seguro, o sea, no me cabe la menor duda desde el punto de vista político y mi visión política de que Cristina va a ser la próxima persona que va a conducir lo de tiro del país. Ahora, si bien eso, para mi manera de ver, para mi manera de analizar, es, tiene una posibilidad de un 90%, tiene un talón de Aquiles. No me gusta la gente que tiene alrededor todavía. Yo no sé si ella ya estará entendiendo esto que se está diciendo desde la experiencia. Esa gente que formó parte de su gobierno no puede ser de la partida para puestos, para puestos fundamentales del futuro. No sirve. O sea, aunque algunos tengan capacidades. Yo rescataría un par de gente de ahí, nada más. Un par de personas rescataría, pero los demás no sirven. Entonces, ya Cristina, y esto es muy importante, debe empezar a visualizar los próximos funcionarios ejecutivos de su gran nuevo proyecto. que no va a tener nada que ver, no va a tener nada que ver con lo que hizo en el pasado. Lo que hizo en el pasado se consolidarán las partes estratégicas para mantener la paz social y el orden constitucional, pero ya hay que saltar a la próxima escala de Pirulo. O sea, ya hay que empezar a pensar en el país del futuro de los 80 millones de habitantes. Y esto, Cristina, tiene que meter a hacer una cabeza. Hay que venir con la segunda, la segundo aire, la segunda etapa, ya no hacer lo mismo, sino para, ya para el país de 80 millones de habitantes. En eso queremos ver la Juana de Arco en su obrioso corcel cumpliendo la etapa que resta, la etapa hasta que se encarame la nueva dirigencia generacional que tiene que tiene que estar en gestación en estos momentos. Por eso necesitamos gente nueva y qué bueno que empiecen a aparecer ya, pero que se manifiesten porque no los podemos adivinar, los podemos andar buscando abajo de la alfombra, que empiecen a manifestarse los que realmente se sienten con capacidades y que demuestren porque no es que salgan como locos y no digan nada, tenemos que oírlos y que realmente traigan algo en sus alforgas.